You know just what you do, you do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever occur to you, my hands more than a toe Please go easy on me baby Hola chicas, ¿cómo están? A ver si me están escuchando Pero hoy ya nos vamos con mis papás Send message after message, forward my calls Next day you'll hear me back like nothing happened at all What about all the things you used to say to me This ain't the way you're supposed to be And you know, I wouldn't do that to you You know, I wouldn't treat you that way Ahí va uno que viene de regreso Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que estén ustedes muy bien Ya ahorita nos vamos con mis papás Este, ya es bien tarde Ya son como las once y media Y queríamos salir temprano Pero la verdad es que las sábanas se nos pegaron Y ya no nos dejaban Ya nos apuramos rápido Y ya ahorita ya nos vamos Vamos a ver que A ver si no tarda tanto el autobús Es lo que estamos esperando ahorita Joaquín viene conmigo, miren Ahora le tocó a Brenda y a Fer quedarse Y pues nosotros ya nos vamos Está bien solitario, ¿no? No Estos van a Veracruz para el lado de este lado Nos vamos a Veracruz Oh, love What I want to do Oh, you've got me Chasing waterfalls Oh, you've got me Chasing waterfalls All of the times I've been there Times I came through I'd meet you anywhere If it brought me closer to you Distances killing me You make it so hard Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic These days I just don't know Pick a fence in the valley I hope it's losing its hope You know the mother Girls will love you like Ya bajamos del autobús Ya estamos aquí en el pueblito cercano A donde vive mi mamá Ella vive en un En un Pues en una comunidad de este municipio Pero pues todavía no llegamos Vamos a ir a comprarle Algo de verdura De fruta, algo así Un poquito de carne Y Pues ahorita veo Si les puedo grabar un poquito Ahí en el mercadito Es chiquito Pero pues ahorita vamos a pasar ahí Vamos a ir a comprar las cosas Y ahorita vemos Si es que este Le marco a mi hermano Para que me venga a traer Para que nos venga a traer Y si no vamos a tener que esperar Un autobús Vamos a tener que esperar Que pase un carro Un autobús Como ese que vaya adelante Pero ahorita vemos Porque la verdad Ya no me sé los horarios A qué horas pasa Tendría que marcarle a mi mamá Para preguntar Este pantalón ¿Este le gustaría a Brenda? Sí, suerte que no vino A mí también me gusta ¿Cómo que no? ¿Sí me gusta? Te gusta Pero no lo voy a comprar Pues no lo voy a comprar Pero sí me gusta ¿Cuándo qué? A la pibina Dos por quince Dos por veinticinco Dos por veinticinco Yo creo que otro A ver, ese pantalón también me ofrece Venimos por penduras Ah, sí, ¿verdad? ¿Plantitas? Me gustan las plantas Sí, gracias Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Este, me da dos kilos de tomates Por favor ¿Quieres ajos? No, gracias Sí, se lo ¿Ve cómo está? A diez A ver, dame uno Pero ahorita te lo pago, va Aquí estás en este puesto ¿Aquí lo pago aquí O te lo pago a ti? Bueno Este, voy a tener ¿No quieres jalapeños? ¿Te voy a la bolsa a diez? ¿Te la pasas? Jalapeños, sí Y la cebolla dos por veinte, va Dos veinte Deme también dos kilos Sí Miren, ya hicimos las compras Y ya empezó a lloviznar Pero ya mi hermano Ya nos está esperando Ahí por la iglesia Así que ahorita ya nos vamos Pues para la casa De mis papás Por aquí me dijo Que me iba a esperar Está la lloviznita Pero como estaba el calorcito Está bien fresquecito ahorita A ver si besas a tu tío Hijo A ver si besas a tu tío ¿Qué es lo que te haces? No es lo que te haces a tu tío No es lo que te haces a tu tío No es lo que te haces a tu tío No es lo que te haces a tu tío No es lo que te haces a tu tío Ya llegamos Ya llegamos Ven que les dije que mi hermano Nos iba a ir a traer Bueno pues ya nos fue a traer Ya llegamos Y qué bueno Porque si no nos hubiera ido a traer Nos hubiera agarrado la lluvia Y aparte el carro que pasa por aquí Ya venía también ahí juntito de nosotros Ya ni siquiera nos hubiera dado tiempo Sí Acabo de pasar Este ya no nos hubiera dado tiempo Y hubiéramos tenido que esperar Otro carro más tarde O venirnos caminando Pero traímos varias Varias cosas Este Cargando Déjenme les volteo a la cámara Y les enseño que Que compremos Trajimos poquitas cosas Trajimos dos kilos de tomates Diez pesos de chiles de estos La cebolla no me acuerdo En cuanto estaba Diez pesos de zanahorias Una bolsita de ajos de diez Pepinos de diez pesos Este No me acuerdo cuánto fue Fue un cuarto Pero no me acuerdo cuánto fue Dos kilos de jitomate Pasadito de dos kilos Estaba de a dos por quince Está bien barato Aquí Un pollo rostizado Pollito rostizado Para que ahorita comamos Un kilo de pierna y muslo Y media pechuguita Para empanizar Eso es lo que trajimos Y también Pasé a traer unas paletitas de hielo Para ahorita comerlas Porque les digo que Aparte de que está la lluvia Estaba porque esta se fue Pues también hacía un poquito de calor Así que es lo que ahorita vamos a saborearnos Y oigan el gato por ahí Ya olió el pollo rostizado Comiendo Pero estamos Voy a apartar unos para echárselos a mí Quiero conseguir una guajolota Porque no se quieren echar Miren mi mamá tiene un montón de huevitos De estos criollos Y dice que está guardando unos Para echarle a alguna gallina guajolota O lo que sea Que se quiera echar Y criar unos pollitos ¿Ahorita no tienes pollitos chiquitos? Están medianitas Están bonitas Luego se los enseño Al ratito se los enseño Están bien bonitas Están bien bonitas Antes de entrar Quería yo llevarlo a leer Pero no quiso Quiere andar con el cabello largo 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 Quiere agua fría Ah con agua fría Esta no Pues nada más los meto aquí Luego pelamos los tomates Me dieron cuatro pepinos por diez pesos Y diez pesos de chiles De esos De los que se hacen rafas también Ya está ahí Y aquí también ya está la carne Ya después de un buen rato Ya terminamos de comer Desde hace un buen rato Y miren Que bonito se ve por aquí Mi mamá siempre ha tenido nopales Y dice que Ella se la pasa comiendo nopales Todo el año puede comer Todo el año le dan sus nopalitos Y creo que para mañana Nos vamos a comer algunos Porque miren Aquí hay algunos tiernos Este está bien bonito Casi casi que me lo ando cortando Y me lo como ahorita Pero bueno Se ve bastante bien Bastante tranquilo Por ahí se ven otros nopales Que están bien buenos A ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos entrar De este lado Por aquí tiene encerrado Porque creo que Se meten las gallinas A hacer sus travesuras Vamos a ver Por ahí hay algunos nopales Que podemos cortar Yo creo que mañana Ahorita ya no Porque pues ya comimos Pero si hay algunos Ahí arriba Esta Tiene algunas fresas Mi mamá por aquí Esas son de las fresas grandotas Le voy a decir Que si me regala una matita Y tiene estos cactus Lo que Bueno algunos ya florearon Pero pues ya Algunos se secaron Tiene aquí un romero Y por ahí tiene otros Otros nopales Miren ese Tiene varios Les digo que yo creo Que mañana es lo que Vamos a comer Nopales Y sin comprarlos Vean Viernitos Y bonitos Ya se siente el frío Según yo Me vine Solamente con una sudadera Y hace un montón De frío Ya se siente el frío Ahí tiene un limoncito Y aquí hay muchísimos Más nopales Ya por ahí Se escuchan los borregos De mi Prima Que ya tienen hambre Estos borregitos Por ahí anda El que vende Este Camotes Y yo creo que ya me voy a meter Porque ya hace frío Miren este Tiene un limoncito Aquí Y tiene varias florecitas Por aquí Tiene Bueno hay un limón Que me va a regalar Mi mamá Vamos a buscarlo A ver si lo encontramos Y ando tirando A la puerta Les digo que está cerrado Aquí Porque yo creo que Las gallinas Vienen a A meterse Y a rascar Las plantas De mi mamá Vean que bonita Florecita Estas huelen bien rico Bien bonito También el higo Ya está bien greñudo Ya tiene un montón De hojas Y por ahí Se ven varios Higos Que ya tiene Solamente Que todavía Están crudos Pero Por aquí Tiene algunos Bueno varios Pero aquí Tiene Tiene algunos Otros Aquí está Es el de esta maceta Y ya está Bien grandote A ver Que día De estos Me lo puedo llevar Porque si no De aquí Me lo llevo Necesito ya Plantarlo En otro lugar Ya para Más tardecito Ven que les dije Que está bien fresco Por aquí Entonces pues Nos metimos Y pusimos un cafecito Así para disfrutarlo Porque de verdad Que se sentía el frío En los días anteriores Estaba bien fuerte El calor Pero ahorita De que empezó A caer la llovizna Y eso Pues se empezó A enfriar el ambiente Así que pusimos Un café Y vamos a comerlo Con un pedacito De pan de fiesta Que tiene por aquí Y pues con eso Una buena plática Estamos viendo También la televisión En sí pues Vemos tantito La televisión Pero pues Más más Nos ponemos A platicar Así que Así pasamos La tardecita Ya para más tardecito Así ya como Después de otro Buen ratito Lo que hicimos Fue ir a la cocina Otra vez Porque ya teníamos Hambre O mi papá Ya tenía hambre Y ya pues Ya todos nos pusimos A cenar Preparamos unos huevitos Estrellados Que se le habían antojado A mi papá Unos frijolitos Re fritos Así apachurraditos Y no inventen Con eso Para qué queremos más Estuvo todo bien rico Mientras platicábamos Un buen rato Y todo Nos las pasamos Súper bien Creo que ya tenía Bastante tiempo Que no veníamos Pero vamos a tratar De venir más seguido Porque la verdad Es que si nos gusta venir Y pues nos las pasamos Muy bien Así que Los siguientes videos Son los que grabé aquí Espero que sean De su agrado Y esto va a ser todo Por este video Espero que les haya gustado Mucho Cuídense bastante Y nos vemos Para un siguiente video ¡Suscríbete al canal!